hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas el sentimiento de traición decepción estafa hacia el mundo cripto y además con razón porque fijaos esto es de mayo pero y ahora veremos un post de julio y de expectativas fallidas tras el halving la codicia ante la decepción quiere decir que todo el mundo estaba esperando en subidas fantásticas después del halving estamos a eso en abril estamos a 6 de julio cuando grabamos este vídeo y no ha pasado no ha pasado exactamente exactamente las búsquedas de google de bitcoin nada el máximo histórico de marzo 73 mil 74 mil nada cayó por debajo de los 57 mil de hecho ahora mismo estamos en 57 mil 9 mayo han pasado como más de dos meses y estamos en el mismo sitio con la codicia la codicia la decepción y la tradición y luego esto nos parece bastante interesante que quise king riara que no sabemos quién es de vainas es fuerte dice que esto se siente como una estafa está atropada en el mercado de criptomonedas durante casi ocho meses guau ocho meses es una puta mierda de tiempo hay gente que lleva años no estás a los de ripple e iota años y incluso ya dentro de poco llegarán a décadas y en todo este tiempo no he podido retirar tu dinero se si has podido retirar tu dinero pero con pérdidas cada vez que intento retirar mis fondos el mercado colapsa dejando a los novatos como yo con pequeñas inversiones completamente estancados quiere decir que has metido 100 pavos y tienes 30 es como la montaña rusa que sólo parece bajar las ballenas siguen nadando sobremente mientras los pesecitos el retail queda atrapado en las olas intentó nadar de regreso un lugar seguro que termina con decepción las mareas imprevisibles del mercado hacen que parezca imposible salir adelante la promesa de libertad financiera y enormes retornos es un espejismo en este desierto de incertidumbre a pesar de los mejores esfuerzos sigo atrapado en esta red criptográfica esperando un cambio que nunca aparece pues sí efectivamente este es el problema este es el problema primer punto pensar que el mundo cripto es diferente al resto de las inversiones tras 15 años o 16 prácticamente tras 15 años de que se crea bitcoin el mundo cripto es exactamente igual que el mundo tradicional es extremadamente parecido quiere decir si tú vas buscando noticias vamos a ver las noticias que hay últimas a ver si encontramos alguna cosa que nos diga la trampa de osos del bitcoin vale chorradas vale a bitcoin no le vemos problema vale a bitcoin no le vemos ningún tipo de problema dependerá de el grado de adopción que vayan a tener que vayan a tener entre inversores institucionales empezando por empresas gobiernos bancos y de empresas eso no le vemos problema cuál es el problema el problema es ocho meses en el mundo cripto que pensabas que te vamos a hacer rica en ocho meses en un año no vale absolutamente no absolutamente no aquí ves las noticias pues la venta de bitcoin por parte del gobierno son un 4% los ETFs de bitcoin registran entrada de récords de mira ves aquí la gente es lista es un inversor institucional el inversor institucional entra cuando bajan los precios ya está si el inversor institucional tiene pensado entrar dice vamos a entrar cuando el precio caiga tanto y ahí compramos vale incluso es serio no va a llegar el ETF y tal pero el ETF a lo mejor tarda se aprueba pero el primero pues igual que tiene que llegar en julio igual llega a septiembre vale vale entonces eh problema no es París no es hay una peli que dice que esto no es país para viejo el problema está en que esto ya no era el maravilloso modelo inicial donde prácticamente metías pasta y en la all season del año 2017 subía una barbaridad o la all season del año 2021 22 o sea 20 21 subía una barbaridad donde estábamos en la pandemia necesitábamos algo sino que ahora pues seguramente esta mujer y otros muchos hayan invertidos en altcoins de mierda donde al final has palmado pasta ¿cuál es el problema? el problema es que estos creadores de altcoins y de proyectos ya han aprendido ya saben que el negocio está en el token que el valor que tenga el proyecto al final es bastante probable que no llegue a nada o sea lo que tenga valor intrínseco como tienen empresas y como tienen algunos inmobiliarios o real estate en general o proyectos de de reservas el resto no van a llegar a nada entonces la decepción la traición la estafa tampoco porque al final como se suele decir garantías o sea ingresos decepción estafa traición retornos rendimientos pasados o sea rendimientos pasados inauguran rendimientos futuros entonces te da una sensación bastante o sea apatía o sea ha llegado el momento donde puede que el mercado suba pero lo que tengo claro es que van a subir muy pocas ya hicimos un vídeo y en el cual dijimos oye va a subir un 10% apenas y el resto no va a hacer absolutamente nada tiene una saturación de altcoins tiene una saturación de proyectos esto de una puñetera castaña nosotros hemos estudiado muchos hemos hecho cosas con alguno y ha sido un fake absolutamente todo un fake entonces creo que lo más recomendable es que todo el mundo que quiera invertir aquí se pide que en todo caso se dedique a proyectos consolidados como puede ser bitcoin y que para proyectos no consolidados tienes las empresas del Nasdaq que al fin y al cabo han pasado un filtro por los mercados financieros tradicionales y es bastante improbable que te tomen el pelo mientras que en el mundo cripto me temo que el 90% te va a tomar el pelo son los proyectos grandes si te toman el pelo imaginaos los proyectos pequeños así que nada apatía quedados con esta declaración los novatos los novatos te han quitado la pasta tú has pensado que vas a meter ahí 100 dólares y que le vas a convertir en mil en dos meses y has palmado pasta como todos fijaos que en ocho meses no haya ganado dinero incluso lo esté perdiendo implica que esta señora ha comprado fácilmente en diciembre estamos en julio o sea con lo cual no ha invertido en bitcoin porque bitcoin está por encima de los precios que tenía en diciembre en diciembre del año 23 si nos vamos aquí y te vas aquí a los volúmenes fijaos piñazos estamos hablando de que si tú te vas aquí a la capitalización de todas las criptos pues hombre tendrías que ganar pasta porque estamos hablando de que si entras en diciembre del año 23 pues hombre algo tienes que haber ganado con lo cual esta habrá habrá escogido un montón de mierda absolutamente malas ¿vale? absolutamente criptos putres malas y si tienes por ejemplo solo bitcoin también deberías haber ganado dinero solo bitcoin deberías haber ganado pasta hombre no mucho pero a lo mejor un 10-15% sé que deberías haber ganado incluso si tienes bitcoin y ethereum más o menos estarías a la par pero me temo que si te pones en lo que son vamos a quitarnos si te pones en las criptos todas las criptos fijaos hemos quitado bitcoin ethereum y las establecoins claro estamos fijaos que con esto que hemos hecho de quitar ethereum bitcoin y las establecoins estamos en una capitalización prácticamente igual a la que tendríamos hace 8 meses entonces refuerza nuestra teoría de que muy poquitas criptos van a subir y que la mayoría van a caer incluso que van a desaparecer pues nada este tercer movimiento alcista se ha quedado un poco bueno en realidad sería el cuarto uno aquí dos hasta el 14 luego otro el del 17-18 el 20-21 y el 23-24 ha sido un timazo timazo nos han timao nos han timao ahora te trae un suelo volverá a subir pero volverá a subir cuatro tu cripto no va a subir te han tomado el pelo un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo